De aquí salimos rodando o rodando. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Maggie y detrás de cámara lo tenemos seguido y juntos somos World Appetite. Hoy estamos en un lugar absolutamente increíble, demente, una cosa de locos, en el medio del desierto, como pueden ver con las montañas atrás mío. Hoy estamos en Las Vegas y estamos absolutamente excitados y emocionados para mostrarles todo lo que tiene para ofrecer esta ciudad. Es una cosa de locos, así que vamos a mostrarles un poco de esto. ¡Vamos! Bien, nuestra primer parada del día es aquí en Milpa. Nos venimos a esta casa de comida mexicana. Me contaron que aquí tienen unas tortillas hechas aquí mismo. Utilizan un molino moliendo todo lo que es el maíz. Quiero probar ya estos tacos. ¡Vamos! ¡Arranquemos! Miren lo que tenemos aquí. O sea, tuvimos que pedirnos esta mesa gigante para toda esta cantidad de platos y bebidas que largan unos aromas que me están tentando demasiado. Empecemos con las bebidas. Tenemos una agua fresca de guayaba, o guayaba para los argentinos. Es una fruta tropical. Sabe una mezcla entre cítrico y durazno. Y después tenemos aquí dos aguas de horchata. La horchata se hace básicamente a base de harina de arroz y en este caso también tiene un poco de leche de avena. Por este lado la verde, por supuesto, tiene matcha. Y por aquí esta marroncita está hecha con el brew de la casa con café. Después tenemos un plato que... ¡Miren lo que es este barbecue! Por favor, esta carne toda desmechada. No, carne desmechada. No les puedo explicar el olor que larga esto. Combinado con unos vegetales súper frescos y con una cerveza que, por lo que estuve olfateando ahí, tiene olorcito a cilantro. Por este lado tenemos aquí unos hongos. Miren estos mushrooms aquí. Unas tortillas con un huevo que se ve 100.000 puntos. Y por este lado aquí tenemos mix de vegetales, palda, tenemos garbanzos, combinado con un pollito grillado que se ve increíble. Y la estrella principal de aquí del lugar, las famosas tortillas. Ya así tapado, estaba alargando un aroma increíble. Ya quiero probarlo. Ya. Muy refrescante. Estos son los típicos que arrancás y no parás. Y por más que no tengas sed, lo seguís tomando porque es una delicia. Tiene azúcar y canela. Es fan de la canela, ya lo saben, amigos. Es muy rico. No sé por dónde seguir porque me quiero tomar, comer todo. Vamos con el plato principal. Quiero ir directo al grano, directo a lo grosero. Increíble. Como no nací mexicana. Esta es la parte en la que se nos hinchastren. Mi parte preferida. No, chicos, sin palabras. Siente la frescura de absolutamente todo. Este maíz, esta tortillita que tengo acá abajo, está rellena. Tiene un sabor muy particular. Una delicia. Bien, vamos aquí entonces con nuestro último plato. ¿Te podrías comer los tres platos a dos horas? Sin dudas. Sin dudas. Me dejas acá y te juro por Dios, me clavo todo. Y las tortillas me pido más para llevar. He comido excelente. Y la he pasado excelente. Y ya arranco mi día muy feliz. O sea, honestamente, Milpa, excelente. Muy, muy, muy contenta con todo esto. Gracias. Qué hermosa mañana. Qué manera más preciosa de arrancar el día. Gracias a DJ, el amoroso chef de aquí. Realmente la atención excelente. Y gracias a Alex también. Muchas gracias. Vamos a seguir. Bueno, nuestro segundo lugar del día. ¿Por qué hacía así? Eran cuatro. Nuestro segundo lugar del día es en Yonats. Vamos a ir por algo dulce, algo más americano, algo que me traiga más a Las Vegas, baby. Nos vamos a estar comiendo unas donas, pero que te van a estallar la cabeza. No te imaginas lo que es esto. Vengan que les vamos a mostrar un poquito de lo que es. Bien, amigos. Miren lo que tenemos aquí. Qué emocionante. Bueno, este lugar se especializa por hacer lo que se llaman Smash Donuts, que son unos sándwiches de donas. Sí, escucharon bien. El pan, en vez de ser pan, es una dona. El relleno es helado, helado caserito, hecho aquí mismo. Después vos elegís tus toppings y lo que se te ocurra ponerle arriba lo podés hacer. Cereales, marshmallows, caramelos, de todo tienen. Nosotros en este caso nos pedimos una que se llama S'mores, que tiene helado de crema de Oreo, con un topping de Nutella y unos marshmallows. Y por este lado nos elegimos una con, está rarísimo, eh. Helado de dulce de leche y tiene un topping de bacon. Lo elegimos porque tiene así, es interesante esa cosa agredudice. Y como también les comenté que tienen helado, elegimos también este, que es de la famosa galleta Lotus, que es esta que está aquí. Es un biscuit dulce, una galleta dulce y tiene un topping así de dulce de leche. De aquí salimos rodando o rodando. No quiero que se me derrita más este heladito, así que vamos a comenzar con él. ¡Qué cosa más rica! No, olvídate. Estos son los típicos helados que podés comerte, viste, un kilo y hasta que no te duele la panza no parás. Así. Vamos por la galleta. Increíble, muy delicioso. Vamos por esta mezcla rara, rara para nosotros, porque en realidad el americano está muy acostumbrado a comer lo que es el maple syrup con bacon. Es una combinación agredulce, pero bueno. Pesa, eh. Tiene mucho helado adentro. Es excelente la combinación del sabor de la dona con el bacon. Muy bueno. Para cortar un poco lo dulce, bomba mal. Bueno, vamos por el último. Nuestra experiencia se va terminando. Mentira, corto la cámara y yo mezclavo todo. Vamos por el de s'mores. ¿Les parece? Con helado de crema de Oreo. Ah, se congeló la Nutella. Me muero. No hay chance de que sea feo, ¿entendés? Espectacular. Explotás. Pero si es así, estoy re dispuesta, eh. Cuando pensamos que habíamos terminado esta jornada glotona, no, señores. Tenemos, miren lo que tenemos en nuestra mano. Miren lo que es esto. Nos trajeron en este caso un milkshake de tiramisú. Tiene, por supuesto, helado de tiramisú. Tiene también almendras, me contaron. Y también tiene, por supuesto, vainillas. Y estimo yo que sabor a café. Vamos a probarlo. Ya te está costando respirar, ¿no? Sí, bueno. Es que no tengo palabras, chicos, para expresar. El día de hoy está siendo fantástico. Estoy muy feliz. Bueno, vamos a probar esto. Viene con forras a este milkshake. Che, para. Hay que darle confort. Para. Creo que tenés acá un cosa de chocolate. Oh, no. Igual. Me jugué al apetite. Después del papelón que acabo de pasar, que el conductor aquí, filmmaker, no me ha dicho que grabé todo con chocolate en la jeta, voy a proseguir como si nada hubiese sucedido. ¿Por qué ves todo lo que comes? Qué hermosa manera de pasar la tarde comiendo. Adiós. Qué hermoso que la he pasado. Es como que el tiempo voló ahí adentro. No sé qué sucedió. Fue como que me metí en un túnel del tiempo rodeada de donas y helados y milkshakes. La fantasía de cualquiera. Me encantó. Muchas gracias a la gente de Yonat. Sigamos. Bien, amigos, vamos a ir cerrando nuestro día en un lugar bien pulenta, bien potente como nosotros, porque estamos en Houston's Hot Chicken y como la palabra lo dice, nos vamos a comer un hot chicken, un pollo bien caliente. Yo ya estando desde aquí afuera, ya olfateo, este, este... Vamos a entrar y vamos a ver cómo nos va, dale. En la onda del lugar, desde que ingresas, realmente es muy cool. Es como una mezcla entre un fast food y un restaurante. Vamos a ver qué hay en la cocina. Qué nos están preparando o qué nos vamos a pedir. Vamos a ver. Como verán, elegimos todo. Nos pedimos todo. Por este lado tenemos sus famosísimas loaded fries y por lo que veo están super loaded, bien cargadas. Papas fritas que amo, estas que son así como enruladas, rizadas, muy crocantes. De este lado tenemos su clásica hamburguesa, vamos a llamarlo así. Como ven, tiene aquí este pinche que es azul, eso significa el nivel de picante, ¿sí? Ellos van desde el cero, que sería así como el verde, hasta lo más rojo, bien explosivo. Por este lado tenemos sus chicken tenders, que son así sus pollos sin hueso. Y debajo tienen el famoso waffle, así se come en Estados Unidos. Y por último tenemos esta ensalada de la casa, que tiene de todo básicamente. Pollo, tiene queso, tiene aquí unos porotos negros, tiene un poco de maíz. Y por supuesto envase de ensalada, ¿no? O sea, tiene sus verdes también. Y todo esto lo vamos a bajar con un rico frozen lemonade. Vamos a arrancar aquí con el waffle y los chicken tenders. ¿Este será picante? Este era mil. Está picantoni, ¿eh? Está picantoni. Y esto se come así, mirá. Sin miedo, sin miedo al éxito, ¿eh? Le agarrás el waffle y el chicken tender, a las dos cosas juntas le entras. Ahora voy a sacar un poco de waffle porque si no me va a tragar el taco, ¿no? Mmm, qué excelente combinación. Está bien dulzón. Me gusta porque le saca un poquito eso picante del pollo. Vamos a probar las papitas. Mmm. Están condimentadas también. ¿Se acuerdan en el video de Brisbane que comimos la chicken salt? Así es, tienen chicken salt. Bueno, vamos a ir ahora por la ensalada. Uno siempre piensa que en una ensalada es algo livianito, algo diet, algo light. No, señor, no siempre. Y aquí lo estamos confirmando. Quiero probar esto que es acá. Esto es manguito, supongo yo. Y, por supuesto, un pocheli. Por su pollo. Mmm. Está buenísima. Mmm. Miren este color. ¿Sabés que el sabor, lo crunchy que es este pollo? Me incita a comerlo. Me incitas a comerte. ¿Por qué me haces esto, hamburguesa? Ahí vamos, ¿eh? No pueden hacer tan bien el pollo, weón. Mmm. Qué delicia. No entienden. Siendo en mi boca como me hace crach. Crach, crach. Diez segundos. Bien, mi último plato de la noche. Las loaded fries. A ver qué onda este mix. ¿Cómo lo lograrán? ¿Cuál es el secreto? Mmm. Espectacular, chicos. Una cosa deliciosa. 100.000 puntos. Bien, amigos. Ha estado delicioso. Uno de los mejores pollos fritos que yo he comido en mi vida. O sea, muy crujiente todo. Muy húmedo el pollo. Muy sabroso. Me voy aquí con mi trago, con mi lemonade. Con mi frozen lemonade. Nos vemos. Hay que venir a Houston Hot Chicken. Bien, amigos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Ya sé, ya sé. No están acostumbrados a ver tan pocos lugares en un solo video. Pero hemos comido muchísimo. Y aparte es por el bien del canal. Es por el bien de nuestros televidentes. Porque yo sé que ustedes desean ver lo que es Las Vegas de noche. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita mismo. Así que vamos a ver. Vamos a explorar. Y se los vamos a mostrar, por supuesto. Por hoy esto ha sido todo. Les mando un beso muy, 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 muy grande. Ah, no. No. Suscríbanse al canal. Denle like a todo. Comenten todo. No olviden suscribirse, por supuesto. Y no olviden activar las notificaciones porque siempre hay más. Y estamos grabando muchísimo contenido. Y también síguenos en Instagram que ahí estamos transmitiendo nuestro día a día aquí en USA. Así que mis amigos, nos vemos en la próxima. ¡Muah!